Percusionista ¿Cómo se ha sentido el viaje? ¿Cantado? 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 ¿Es muy bueno? ¿Está? ¿Cantado? ¿Agotado? No, no le estoy haciendo un cañón Me está haciendo un cañón ¿Qué ves compa? ¿Cómo andas? Bien. Bien. Llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. Nos quedamos al compa. Iván. ¿Cómo vienes? ¿Bien? ¿Al 100? ¡Las palabras están muy ricas! ¡Los los hechos! ¡Los los hechos!